Si mi propia vida estuviera predeterminada, me pregunto, ¿cómo lo tomaría? Disculpe, ¿dónde puedo encontrar el departamento de servicio terminal? Primero, vaya afuera, por favor. Está justo detrás de este edificio. ¿Atrás? Bien. Trabajaré a partir de hoy aquí. Soy Mizugaki y su casa. ¡Es un placer! Oiga jefe, creí que este año no habría trabajadores nuevos. Error. No logré entender bien eso. Repita la pregunta, por favor. ¿Ah? Error. Aún abandonas esa despreocupada actitud, ¿cierto? No me sorprende que los aficionados sean tan débiles. Parece que el nuevo aún no suelta la mano de Isla. ¿Estará enamorado? Ya te lo dije. ¿Acaso no lo entiendes? Lo único que tienes que hacer es seguir mis instrucciones. Su casa, tú serás el observador, ¿bien? Solo te limitarás a observar a tu compañero. ¿Entonces solo debo observar? Más o menos eso. Es increíble que te hayas unido a nosotros sin siquiera saber algo. Escucha. No dejes que le vuelva a pasar algo similar a Isla. ¿Entendido? Sí. Sí. Pero solo debes recordar una cosa. Nunca puedes sentirte recompensado haciendo este trabajo. Desgarrar recuerdos. Es nuestro deber después de todo. A partir de hoy seremos compañeros, ¿cierto? Es un placer, Isla. Cuando expira la fecha de caducidad de Giftia, su personalidad y recuerdos desaparecen. Ahí es donde entran en acción. El servicio terminal. Increíble. Ahora lo entiendo. Escucha. Nuestro objetivo no es solo recuperarnos, Giftia. De lo contrario, el trabajo que hicimos solo ocasiona la tristeza. Está bien. Sé lo que estás pensando, chicas. En ese momento... Me enamoré de ti. Aunque ni siquiera sabía tu nombre. Recuperación completa.